Claro que tiene sentido debatir sobre las cárceles en un festival de psicología porque los principales carceleros a lo largo de la historia han sido los psicólogos. Lo que sí sé es que las prisiones a día de hoy deberían estar dirigidas a la resocialización de las personas y lo cierto es que a nivel práctico no lo estamos haciendo bien. Las cárceles tienen mucho sentido como universidades del crimen. Se nos olvida que la función de la prisión es reinsertar, no es castigar. La prisión como castigo no es eficaz, no funciona. La sociedad fabrica delincuentes, no solo la prisión. Como sociedad no hemos podido estar a la altura, no hemos sido capaces de darles esos recursos. Y la información que tenemos es que los presos que disfrutan de permisos y de terceros grados tienen una tasa de reincidencia mucho inferior que los presos que salen y que esa salida es su primer contacto con la sociedad. Yo creo que la ley hay que dejarla tal y como está, lo que hay que hacer es cumplirla, porque no se cumple, no estamos cumpliendo la ley. Como me han contratado para meter cizaña, pues voy a meter cizaña. Y algo anda, muchacho, pero no tan largo. Hola, pues bueno, al igual que en el debate de Conductismo vs. Contextualismo de esta mañana, yo, Antonio Mata, miembro de la plataforma de divulgación Conductin, voy a ser moderador de este debate. Voy a intentarlo hacer lo mejor posible y también voy a intentar leer las preguntas lo más claro y lento posible para que toda la sala también pueda comprenderlo. Sí que os pediría que fueseis más concisos en vuestras respuestas y que en lugar de intentar hacer respuestas más largas, pues que a lo mejor hagáis respuestas más cortas, pero un mayor número de intercambios. Sería genial para los asistentes. Así pues, pues voy con la primera pregunta. Y básicamente el título del debate es una pregunta, así que es la pregunta más pertinente. La primera pregunta debe ser la que propiamente da título al debate. ¿Tienen sentido las cárceles hoy en día? Así, pues por supuesto, cada profesional puede contestar desde su propia disciplina. O sea, si le parece bien, pues podemos empezar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como usted te prefiera. Muchísimas gracias. ¿Se me oye? ¿Sí? Vale. Mi respuesta sería sentido, o sea, lo respondería con otra pregunta. ¿Tendrían sentido para quién? Porque no sería la misma respuesta, me parece, para un recluso que para la sociedad en general o para un político. En cualquier caso, mi opinión es que las cárceles tienen sentido, pero así no. Yo entiendo las cárceles como la pena de prisión y la pena de prisión, no sé si lo sabéis, pero no se limita al cumplimiento en régimen cerrado de una pena de prisión. La pena de prisión también se cumple en regímenes abiertos y, en mi opinión, deberíamos apostar más por el cumplimiento de las penas de prisión en regímenes abiertos. De ahí él, así no. ¿He intentado ser breve? No sabían si aplaudir o no, ¿eh? Bueno, yo creo que para poder contestar a la pregunta hay que retrotraerse un poco y plantearnos, en primer lugar, si tiene sentido que la sociedad responda al delito, ¿no? Es como la pregunta que en origen hay que responder. Yo creo que en este sentido todas las personas aquí presentes estaríamos de acuerdo en que efectivamente el delito tiene que tener una respuesta, hay que responder al delito. ¿Tiene sentido que esa respuesta al delito sea la privación de libertad? ¿Está bien tener cárceles o no? Bueno, yo en este sentido tiendo al abolicionismo, es decir, me inclino en un sentido parecido a Bárbara hacia el no, pero no lo tengo del todo claro, tengo algunas dudas al respecto. Lo que sí sé es que las prisiones, a día de hoy, deberían estar dirigidas a la resocialización de las personas y lo cierto es que a nivel práctico, por el funcionamiento del sistema, por las muchas brechas, grietas, fallas que hay, no lo estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. ¿Tiene sentido responder al delito? Quizá no estemos respondiendo de la mejor manera posible a él. A mí no me aplaudís, ¿eh? Antes de nada hay que preguntarse si tiene sentido hablar de las cárceles en un festival de psicología. Se ha hablado de los Latin Kings, se ha hablado de muchas cosas, se han regalado productos de mucho tipo. Bueno, lo que no sé si tiene sentido es que haya 200, no, 200, 650 personas un sábado aquí, cuando en la sala de al lado se están echando los vengadores, incluso gente con palomitas y Coca-Cola. No sé si estáis forzados, si estáis aquí presos o esta es la caverna de Platón. Claro que tiene sentido debatir sobre las cárceles en un festival de psicología porque los principales carceleros a lo largo de la historia han sido los psicólogos. Como cuenta muy bien Michel Foucault en Vigilar y Castigar, en las cárceles, en los hospicios y en los psiquiátricos. Esas tres instituciones eran la misma en el siglo XVII y XVIII, donde se produce la gran reclusión, la persecución de los enemigos de la sociedad, de los vagos y maleantes, que eran los parados, los neurodiversos, las mujeres que no tenían oficio ni beneficio. Y en ese sentido es muy valioso, creo que es muy importante, reflexionar sobre esas instituciones penitenciarias que han sido hasta hace muy poco los propios psiquiátricos. La cárcel, como ustedes saben, es la universidad del crimen. Hay una serie muy bonita sobre ese tema, The Night Off, la historia es terrible, de un pobre pakistaní que es encarcelado preventivamente y para poder sobrevivir en la cárcel de Nueva York, tiene que entrar en una serie de deudas, traficando primero dentro de la cárcel y luego fuera. Entonces, ¿tiene sentido la existencia de las cárceles? Por supuesto, porque como demostró muy bien Bernardo de Mandeville en la parábola de las abejas, en la fábula de las abejas, vicios privados, virtudes públicas. Un montón de instituciones de nuestro mundo se sostienen sobre el crimen y sobre redes criminales cuya universidad, cuyo centro de formación, es la propia cárcel. El 90% de lo que consumimos está hecho de petróleo y cocaína. El mundo actual podría decirse que es un epifenómeno del petróleo y la cocaína y uno de esos dos productos, ya saben ustedes cuál, necesita de unos mercaderes que se forman principalmente en estos centros. Entonces, esa sería mi respuesta, es una respuesta no muy edificante, pero las cárceles tienen mucho sentido como universidades del crimen. Aplaudan, por favor. Está encendido. Como me suele ocurrir muy a menudo en estos casos, cuando me hacen una pregunta, tengo dos respuestas, la corta y la larga. La corta es no. No tiene sentido. El problema es que para poder justificarme, para poder explicar esta respuesta corta, necesito la larga. Y para la larga hace falta tiempo. Y yo, una cosa que quería decir así públicamente, aunque probablemente será motivo de que se me castigue, no se me invite nunca más, lamento que los organizadores hayan organizado un debate sobre un tema tan crucial, importante socialmente, y que tiene aspectos desde cotidianos prácticos hasta sociológicos, filosóficos, yo diría incluso ontológicos, de cómo concebimos al ser humano, que un debate que podría haber sido muy denso se tenga que resumir en una hora y cuarto, y quizás hubiese sido preferible invitar a menos ponentes y darles más tiempo para poder profundizar. Como que no es así, me atendré a la regla del juego, procuraré no monopolizar la palabra más que mis compañeros. De momento estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que se ha dicho, quizás alguna cosa de mi compañero filósofo sobre Foucault y tal, podríamos discutirla un poco, pero básicamente estoy de acuerdo en esto. Entonces, no sé cómo el moderador tiene prevista la continuación, si hay otras preguntas. A mí me gustaría que en el tiempo que me toque, que se me deje explicar el por qué no. Entonces, si me lo dejáis explicar, me comprometo a no abrir más el micro. O sea, digo lo que tengo que decir y ya luego todo el demás tiempo para las otras personas. ¿Os parece? Vale. Entonces, para mí la pregunta es, ¿para qué sirven las cárceles? ¿Cuál es la utilidad de las cárceles? Hay que saber para qué sirven, porque existen, y yo creo que sirven para cosas, pero que no son para las que deberían servir. Es decir, una de ellas, ya la ha apuntado muy bien mi compañero, una de las utilidades, una de las funciones que tiene desgraciadamente la prisión es la de ser una universidad de maleantes. Y no puede ser de otra manera. Ahí están concentrados entre ellos, tienen mucho tiempo, y que van a hacer, pues, contarse sus batallitas, sus experiencias, y prepararse, y fijaros que ocurre algo parecido con el problema de la radicalización en extremismos religiosos en las prisiones. La prisión siempre ha sido una escuela, en un tiempo era de política, los grandes líderes de sistemas políticos, Lenin, etc., se formaron en las prisiones mientras estaban emprisionados, etc. El problema que tiene esto es que aprenden de malos maleantes, de maleantes que son tan malos que los han pillado y que están en prisión, y por lo tanto solo van a poder aprender a ser malos maleantes ellos mismos, y por eso hay una tasa de reincidencia muy elevada, porque forzosamente los buenos maleantes, pues, están ahí fuera y no los han pillado. Entonces, voy a hacerlo muy rápido, pero quisiera detallar cuatro o cinco de las funciones que tradicionalmente se atribuyen a la prisión y que creo que no se cumplen, que es falso. La primera es, es un castigo, has hecho algo mal y por lo tanto se te va a castigar. Yo, como psicólogo conductista, tengo una idea relativamente precisa de lo que entendemos por castigo. Entendemos por castigo una acción que va a provocar en el futuro una disminución de la probabilidad de que la conducta esta que ha sido castigada se vuelva a repetir, castigamos para que no vuelva a hacer eso. El problema es que sabemos muy bien los psicólogos experimentalistas que para que el castigo sea eficaz tiene que haber una gran contiguidad temporal entre la conducta que se quiere eliminar y la consecuencia punitiva. Aquello típico de las mamás que el niño por la mañana le hace una rabieta y luego dice, pues ya verás papá esta noche cuando venga del trabajo lo que te va. Eso no, eso no, o sea, la distancia entre la conducta y el castigo hace que este castigo no sea eficaz y cuando esta distancia son meses o años que puede durar la instrucción del sumario y tal, la relación entre la conducta que se está juzgando y la pena que se aplica es muy dilatada y no tiene el efecto que tendría que tener. Es otra explicación de la reincidencia porque no se ha disminuido la probabilidad de aparición de la conducta. Por lo tanto, la prisión como castigo no es eficaz, no funciona. La prisión no es un castigo eficaz. Hay otra utilidad, otra función de la prisión que es mucho menos agradable a reconocer, pero que es, a mí me parece evidente, que es la venganza. Es puramente, tú has hecho algo de mal, pues a mí me has causado dolor y yo te voy a causar dolor para la balanza, equilibrar tu dolor y el mío. Fíjense que la balanza que está en todas las estatuas de la justicia, los dos platos, representa que se debe juzgar el por y el contra, el abogado de la defensa y, digamos, el abogado de la acusación. En realidad, lo que se está haciendo en los platillos es poner tú has matado a alguien, bueno, pues eso se compensa con 30 años de cárcel. Tú has robado, eso se compensa con 20. Es una versión moderna de la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente. Sencillamente aquí se dice tantos años por eso y tantos años por lo otro, pero no es más que una venganza, porque, como todos sabemos, el dolor que vamos a infligir al culpable no va a devolver la vida a la víctima y, por lo tanto, no es una manera de restablecer la balanza, porque nadie nos devolverá el ser querido que nos han matado. Un dato importante es que mucha gente piensa que, como mínimo, eso va a servir de disuasión. Es decir, que decir a la gente si te comportas mal te vamos a poner en la prisión va a disuadir. Es empíricamente falso. Ya en la Edad Media, cuando se colgaba públicamente en las plazas públicas para dar ejemplo, para la ejemplaridad, para provocar disuasión a los rateros que habían robado las bolsas de los ricos burgueses que estaban en la tal, era el día en el que había más robos de bolsas porque todos los rateros estaban contentísimos de toda esa gente que se había reunido y que podían robar y estaban ahorcando a uno de los suyos. La ejemplaridad no ha funcionado nunca. Y una prueba empírica de lo que estoy avanzando es que no hay mayor criminalidad en los países que tienen pena de muerte que en los países que no la tienen. La tasa es la misma. Y en los países que tenían pena de muerte y que la han abolido no hay mayor criminalidad antes que después ni después que antes. No existe esa cosa que se llama disuasión. Lo que sí que puede servir la prisión es para prevenir que una persona cause daño a un inocente y eso la sociedad tiene que garantizarlo. La sociedad tiene que garantizar que protege a sus miembros y que si hay un individuo peligroso que puede dañar se le tiene que impedir que lo haga. El problema está en que la prisión como manera de retener esta probabilidad de que la persona cometa un acto delictivo no tiene en cuenta que no hay una relación lineal entre la gravedad del delito y la pena. Es decir, alguien que ha cometido un delito muy grave puede ser que con muy poco tiempo de reinserción de un programa de tomar conciencia pueda convertirse en una persona totalmente inofensiva y que alguien que ha hecho una estafa tal y que solo le han puesto no sé, tres años o cinco no sea suficiente y sea peligroso soltarlo al cabo de los cinco años. Es decir, no se puede prever de antemano el tiempo que se debe tener a una persona alejada de la sociedad para que no le cause daño y decidirlo de manera de antemano en función de la gravedad del delito es un error porque no hay relación entre gravedad del delito y tiempo necesario para reeducarlo. Esta relación no es más repito que la expresión de la ley del talión has hecho algo muy gordo muchos años has hecho algo pequeño pocos años y ya me casi me voy a parar porque si no los demás no tendrían más tiempo pero lo que yo quiero decir es que la única razón que podría tener una prisión sería el de tener un un entorno controlado en el cual se pudiesen aplicar los programas de modificación de la conducta para que estos individuos que realmente cometen actos que son inaceptables se puedan reeducar con el tiempo que haga que haga falta puede ser poco puede ser mucho pero eso no tiene nada que ver con las prisiones tal como las conocemos donde te meten en una jaula te encierran ahí eso no se le llamaría prisión se le llamaría escuela de de la vida en común o lo que queráis me callo no sé si la voz en off va o podemos responderle porque bueno a mí personalmente claro yo pertenezco al mundo del derecho entonces a lo mejor manejamos las mismas palabras pero con significados diferentes y has dicho varias cosas que a mí me han pues me han puesto un poco en alerta como por ejemplo el hecho de hablar de un castigo eficaz yo creo que cuando nos movemos en este ámbito ningún castigo puede ser eficaz porque el castigo nos lleva a la culpa y creo que ese es uno de los problemas que tenemos en nuestro sistema que declaramos la culpabilidad de la persona una sentencia declara culpable a alguien con esa culpa la persona no tiene ningún incentivo a asumir la responsabilidad por el daño que ha hecho se culpabiliza se queda en el quietismo y ya está entonces creo que una de las principales cuestiones que deberíamos valorar al hablar de prisiones es cambiar ese castigo que nos lleva a la culpa por la responsabilidad que es lo que nos lleva a la reparación una vez que la persona asume lo que ha hecho asume el daño que ha podido ocasionar a los demás asume esa responsabilidad sí que es capaz de reparar pero cuando la persona se declara culpable ni siquiera se plantea que tenga que reparar ningún tipo de daño porque la propia etiqueta que le estamos colgando ya impide que esa persona pueda tener esa inquietud entonces eso en lo que respecta al castigo luego en cuanto a la venganza estoy de acuerdo creo que tenemos una sociedad muy vengativa tenemos una sed de venganza brutal también porque es lo que nuestros discursos políticos y mediáticos invitan a hacer el derecho penal se ha convertido ya en una herramienta de orden y convivencia social sino en una herramienta electoral por la que si hay algún suceso catastrófico que precisa de una respuesta precisa entre comillas que se le puede sugerir una respuesta ya inmediata y demás en un programa electoral X pues evidentemente eso se ha demostrado que da frutos que da votos entonces bueno por una parte esa venganza creo que es construida pero también creo que puede atender al hecho de que nuestras normas nunca han protegido a las víctimas las víctimas siempre se han sentido muy desamparadas están abandonadas están olvidadas incluso muchas veces están revictimizadas por el propio sistema ¿no? ¿cuántas mujeres violencia de género no salen peor del juicio porque tienen que volver a experimentar el trauma ¿no? porque no tienen el acompañamiento no pueden suplir sus necesidades no tienen la atención que precisan por lo tanto creo que esa venganza también nace de la desatención de la víctima que sin duda alguna tendría que formar parte del proceso la escucha a la víctima tendría que ser prioritaria en el proceso entonces bueno creo que sería preciso que el sistema triangular a que el Estado no ejerciera únicamente el monopolio de la violencia ¿no? de la represión contra el que ha delinquido el que ha quebrantado el orden social y demás sino que tendría que mediar de alguna manera entre la víctima y el victimario para poder pacificar el conflicto esto a día de hoy no lo tenemos las víctimas siguen siendo las grandes olvidadas del delito y por lo tanto todo ello favorece propicia ¿no? que seamos vengativos y que odiemos además que hablemos desde la ignorancia porque hablamos de las prisiones sin tener ni idea de qué es una prisión y lo vemos y todo el mundo tiene una opinión al respecto y son hoteles y todo el mundo tiene una opinión sobre las prisiones pero no las conocemos porque los muros además de impedir que la gente salga también impide que la gente vea lo que pasa dentro entonces bueno y luego también en relación al radicalismo el hecho de mencionar o sea de hablar de las prisiones como si fueran una fábrica de delincuentes sí y no es decir yo creo que cuando mantenemos este discurso en parte a mí me duele que se les esté responsabilizando de ese contagio criminal evidentemente una persona que ha tenido una vida llena de miserias como suele ser el caso estas personas tienen vidas muy miserables a sus espaldas pues quizá no tenga motivos para resistirse a ese contagio criminal el sistema tampoco hace por evitar que eso suceda se tendría que hacer de otra forma pero por ejemplo cuando hablamos de radicalismo y esto es una mención que hago porque el compañero lo ha hecho explícito cuando hablamos de radicalismos y demás tengo un compañero en la universidad que hace poco ha hecho un estudio sobre radicalismo o sea yihadismo yo he trabajado y he acompañado a varias personas en prisión por estas cuestiones y os puedo asegurar que las ideas que tenemos al respecto no coinciden con los datos empíricos de la realidad nos han vendido el peligro de todo este discurso y demás pero realmente de 200 sentencias mi compañero ha revisado todas las sentencias habidas y por haber de los últimos 20 años y únicamente hay dos sentencias con violencia relacionadas con el terrorismo la de los atentados del 11M y los atentados del 17A del 2017 no ha habido más violencia y sin embargo es un tema que hace que encerremos muchísima prisión yo tengo gente en prisión en prisión preventiva además es decir siendo inocente porque el juez de turno no puede garantizar que esa persona no acceda a un ordenador y como el delito que se le imputa es el de autoadoctrinamiento pues le metemos en prisión porque yo no sé si esa persona va a tener acceso a un ordenador o no por lo tanto le metemos en prisión y en el régimen más duro de prisión el régimen de 21 horas de aislamiento FIES comunicaciones intervenidas además a lo mejor te mando al quinto pino una persona que es inocente y que lo único que se está intentando hacer es que no acceda a un ordenador o sea es muy grave y sin embargo todos tenemos muchísimo miedo al yihadismo pero no ha habido más que esas dos sentencias o sentencias también de prisión preventiva para una mujer donde la prisión preventiva se fundamenta en el hecho de que esta señora ha cambiado su forma de vestir ahora viste el hábito musulmán y es muy reservada el auto dice eso que no tiene amigas no habla con los vecinos y se da por hecho que esta es una actitud que nos puede hacer pensar que está radicalizada y por lo tanto es peligrosa y eso fundamenta la entrada en prisión nuevamente en un régimen durísimo y además nos da miedo y nos contagiamos de todo ese miedo entonces ya está bueno yo he ido tomando notas para ir respondiendo algunas cosas no sé si ahora van a tener sentido porque ya ha pasado un rato pero en cualquier caso quiero deciros que yo soy abogada y normalmente hablo para abogados y me gustaría que si en algún momento me paso de técnica me lo hagáis saber me gustaría que entendierais lo que digo dicho esto en cuanto a a lo que ha comentado Laura respecto de bueno de que al final es cierto que se utiliza en la propaganda electoral el hecho de pues vamos a subir las penas para los violadores para los yihadistas bueno pues creo que debemos pensar en que antes teníamos pena de muerte también tuvimos cadena perpetua todo esto se abolió quedó muy atrás parece que haga siglos de eso y no hace tanto y ahora actualmente tenemos la prisión permanente revisable creo que es algo sobre lo que deberíamos pensar y y bueno creo que eso daría para otro debate no pero pero en cuanto al tema de las promesas electorales que al final pues alguna sí que se hace en realidad como ha sido esta quería decir también en cuanto a bueno a lo mismo básicamente se habla mucho de que los jueces son muy blandos yo creo que en conversaciones sobre la imposición de penas de prisión se oye mucho este comentario este me lo tendrían que dejar a mí y a ver si me lo dieran a mí este se enteraría de lo que es bueno yo creo que sí que en la sociedad está o la sociedad mejor dicho entiende cuál es la finalidad de la prisión que es la reinserción y no el castigo pero sí que es verdad que tengo la sensación de que cuando bajamos a la casuística y descendemos a un caso real este discurso desaparece y aparece un discurso completamente distinto completamente punitivo visceral y se nos olvida que la función de la prisión es reinsertar no es castigar y dicho esto pues te iba a colación otra cosa que quería comentar que es que al final se está preparando a los presos para su vida en libertad para su puesta en libertad que sepan que tengan herramientas etcétera pero es que a mí me parece que la sociedad no está preparada para recibir a los presos el estigma que tienen cuando salen es que hace obviamente no lo hace imposible pero complica muchísimo dificulta mucho que esta reinserción que se ha trabajado desde dentro una vez salen pueda ser efectiva pero ya es en la vida en libertad y hasta qué punto esto le es imputable a esta persona como individuo que ha cumplido una pena está levantando la mano porque no me explico ¿he sido muy técnica? ah, vale vale era un estiramiento sí, ya está gracias yo en realidad estoy de acuerdo con ellos y con ellas pero como me han contratado para meter cizaña pues voy a meter cizaña me ha parecido muy curiosa la intervención de la compañera Laura porque ha abogado por transformar la idea de culpa en la idea de responsabilidad y luego más adelante ha dicho que no habría que responsabilizar a los presos por la extensión del crimen en las cárceles y me parece paradójico que sea posible una responsabilidad sin una responsabilización es más me parece que la dicotomía entre culpabilidad y responsabilidad es una falsa dicotomía en el fondo la culpabilidad no sino la traducción subjetiva de la responsabilidad alguien que no se siente culpable por un mal que ha realizado puede decir puede expresar conductualmente que se hace responsable de lo hecho pero no lo interioriza no lo subjetiviza otra cosa es que por supuesto que uno puede ser responsable de auto adoctrinarse no estamos continuamente auto adoctrinando yo lo que lo que es cuestionable es que auto adoctrinarse sea un crimen yo creo que auto adoctrinarse en cualquier cosa no es un crimen eso sería volver es un delito pero no debería serlo porque es volver a la idea de pecar en pensamiento acto palabra en principio allí donde no hay víctima no debería haber delitos el concepto que viene del derecho civil napoleónico es que el derecho moderno se asienta en la idea de consentimiento y ciertas cosas que se perseguían en la época medieval o en el comienzo del renacimiento el barroco como la masturbación o el sexo consentido entre personas del mismo sexo género pues esto mientras haya consentimiento y mientras no haya una víctima incluso el consumo de drogas defendido por mi maestro Antonio Escotado eso en principio no debería estar penado pero está penado igual que está penado el auto adoctrinamiento entonces esa era mi intervención básicamente que no veo cómo puede ser posible una responsabilidad sin una responsabilización y que la culpabilidad en el fondo no es sino la traducción subjetiva de esa responsabilidad Bueno, por alusiones me encanta decir eso claro, yo creo o sea no es que los irresponsabilice cuando ese contagio se produce pero cuando se habla de esta cuestión yo tengo gente en la cabeza y yo me imagino a Juan a Pepe a Paco entonces me cuesta mucho el poder decir abiertamente y sin ningún tipo de tapujo que la cárcel pues crea que fabrica delincuentes por supuesto que las personas son responsables de lo que hacen de lo que deciden tienen plena libertad para hacerlo saben las consecuencias que hay en cada caso pero creo que es en cierto caso de cierta manera hipócrita el no asumir es que nosotros tenemos una responsabilidad también en ese contagio criminal porque a una persona a la que tú no le has dado recursos sociales del tipo que sea necesario y aquí pienso sobre todo en los programas de drogas si una persona pide cita en un servicio de atención al drogodependiente porque necesita ayuda y le dan cita dentro de seis meses a lo mejor que esa persona luego en prisión se contagie criminalmente al conocer a quien sea también es un poco responsabilidad nuestra que como sociedad no hemos podido estar a la altura no hemos sido capaces de darles esos recursos entonces cuando yo se escuchaba pues parecía que fuera todo cosa únicamente de dentro y creo que yo me siento muy responsable también como integrante de la sociedad cuando pasan estas cosas porque además pues lo vemos y yo lo veo en mi día a día el estigma del que habla Bárbara las dificultades que tienen una vez que salen primero para adaptarse a la locura este de mundo con la tecnología las pantallas se vuelven locos o sea eso es brutal pero luego para encontrar trabajo para cualquier tipo de cosa entonces pues que van a hacer si es que no les damos herramientas suficientes y afortunadamente alguno sale bien y bueno yo si en algún momento alguno de mis chicos esto creo que se va a colgar si en algún momento me vea alguno de los míos pues oye yo confío plenamente en el derecho al cambio en el potencial que tienen las personas para cambiar pero creo que como sociedad tenemos mucho trabajo para evitar que ese problema suceda di algo anda muchacho pero no tan largo básicamente de acuerdo o sea lo que se ha dicho después de lo que yo dije no me parece contradictorio sino más bien complementario y no tengo digamos nada que decir al nivel al que estamos hay otros niveles que acaba de un poco tocar la compañera de lo de la libertad y la responsabilidad que por eso decía al principio que es lástima que lo tengamos más tiempo porque evidentemente porque evidentemente el problema digamos filosófico ontológico que está detrás de todo esto es el problema del libre arbitrio de la libertad y por tanto de la responsabilidad nosotros podemos considerar responsable a alguien de lo que ha hecho si este alguien tenía la posibilidad de elegir entre el bien y el mal y eligió el mal esto es una visión tradicional del ser humano que la mayor parte de la gente comparte y probablemente la mayoría de vosotros también pero que para esa gente tan rara que somos los conductistas radicales es una visión totalmente equivocada totalmente equivocada es decir la gente no es libre sino que está determinada por un sin fin de determinantes una cadena que empezó el día que nació y que le ha llevado allí donde está y que nosotros evidentemente intervenimos en un momento fatal en el que se produce algo que es inaceptable y es totalmente de acuerdo con lo que decías de las víctimas o sea lo primero que hay que hacer es ocuparse de las víctimas que por eso son víctimas y no culpables o sea que no se entienda nunca nada de lo que digo yo como dejar de lado las víctimas al contrario al contrario pero eso ya sería lo que estoy apuntando entrar en otro en otro debate que ya hubo uno en un psicofest pasado sobre la libertad libre arbitrio y tal pero es que no se pueden desconectar funcionamos como funcionamos con la justicia porque partimos del presupuesto de que el hombre es libre y si es libre es responsable y si no es libre no es responsable y eso es muy difícil de admitir como que no es responsable y eso pide tiempo para discutirlo y para que intentase convencerles por lo tanto no lo voy a intentar con el poco tiempo solo repetir la lástima de no poder tener ese tiempo por si no quedó claro ¿verdad? pero también quería decir que cuando hablé de lo de la radicalización era como un ejemplo como hablé también de los políticos de que en la prisión se aprenden se aprenden cosas no estaba en absoluto hablando de que hay que crear una psicosis de miedo y además conozco el caso de un concreto de un hombre de una persona que es víctima de exactamente de esto que dices de que 21 horas enterrados o sea en absoluto no quería decir eso quería decir y en eso estabas de acuerdo tú que es incontestable que en la prisión se aprenden cosas que no son quizás las mejores continuad que hable la voz de no por favor ¿se puede pedir? la voz de no soy yo estoy aquí nada bueno a colación de lo que estabais hablando a mí me ha surgido una pregunta que yo creo que a muchas de las personas que están asistiendo podrían recurrirle y pues viene a ser por ejemplo Laura ha comentado que directamente se encuentra dentro del sistema penitenciario como una profesional más que forma parte del propio engranaje también Bárbara forma parte de muchos juicios incluso Esteba o Enestro podían operativizar la siguiente pregunta y la pregunta va a colación de bueno hay ciertos momentos en los que yo creo que no podréis negarlo ninguno de los cuatro que hay ahí y si no hacerlo en los que la legislación pues podría entrar en conflicto con vuestros propios valores en ciertos momentos pues podríais pensar que lo correcto o lo que en base a vuestra historia personal creéis que es lo más apropiado en cuanto a forma de comportaros pero la legislación directamente dice lo contrario así que pues me gustaría conocer vuestras opiniones respecto y cómo podéis encontrar un equilibrio sobre esta cuestión y este conflicto muchísimas gracias Sí para mí es fácil responderlo porque yo creo que nosotros no somos quienes aplicamos la ley al final son los jueces yo como abogada penalista lo que hago es pues intentar que el juicio sea justo con lo cual no va en contra de mis valores y siempre me preguntan ¿no? y cómo defiendes a un violador que ha matado y que ha no sé qué pues es que al final es la única forma de que haya un juicio justo para esta persona porque al final es una persona es un individuo que tiene unos derechos y ya está incluso cuando está en prisión hay otra cosa que a veces se nos olvida ya que estamos hablando de prisiones es que el único derecho que tienen privado es el de la libertad de ambulatoria no tienen privado otro derecho como el derecho a la educación el derecho a la sanidad etcétera el castigo es ese única y exclusivamente o debería serlo vaya que a veces parece que queremos o que la sociedad quiere que se le meta en un cuarto y se le prive de cualquier otra cosa que no sea pues culpabilizarse y pensar en lo que ha hecho ¿no? es que eso no es la prisión yo cuando he escuchado el testimonio de María Oliver es que a mí eso me parece una salvajada que una persona esté dos meses en un FIES eso es lo que va en contra de mis valores y yo trabajo para evitarlo con lo cual bueno creo que está respondido bueno yo creo no sé si he entendido muy bien la pregunta porque yo creo que a lo mejor lo que se está planteando en verdad no es que la ley y la legislación entre en conflicto con nuestros valores sino el hecho en sí ¿no? el delito en sí o sea lo que adelantaba Bárbara el cómo me pongo yo en la piel de una persona que bueno yo para dar aquí un poco mi visión de estas cosas ¿no? os cuento algo que me está pasando en la actualidad desde hace poco tiempo porque yo nunca le pregunto a las personas presas por qué están en prisión ¿no? creo que es un error hacerlo creo que tiene que ser esa persona la que en un momento determinado si lo considera si se genera un vínculo de confianza o no me lo cuente es decir creo que tiene derecho a darse a conocer como esa misma persona quiera darse a conocer ¿no? si me lo quiere contar estupendamente y si no estupendamente también ¿qué significa eso? que yo muchas veces establezco vínculos ¿no? porque yo además me implico muchísimo emocionalmente algo que seguramente todas las personas aquí presentes no me recomendarían hacer pues yo lo hago hasta el final y una vez que ya tengo ese vínculo con la persona a lo mejor pueden pasar años me entero de repente de cuál es el delito ¿no? y muchas veces me llevo la sorpresa de esta persona que quiero que aprecio a la que le tengo una estima pues resulta que ha hecho algo atroz que yo rechazo de plano porque atenta contra mis valores morales ¿no? porque el delito que ha cometido los delitos que ha cometido en ocasiones en plural son intolerables para mi moral ¿no? es decir mi umbral mi fuero interno no me permite tolerar eso entonces claro en momentos así se genera un conflicto muy grande a nivel interno porque por una parte una parte de ti está rechazando eso tú no aceptas eso pero por otra parte está la persona a la que le tienes cariño a la que quieres a la que ya conoces porque llevas mucho tiempo con ella entonces la única manera de aceptar a esa persona es ceder en tu ego o sea yo tengo que ceder en mi ego yo tengo que ceder a una parte de mí si quiero aceptar a esa persona podría cerrarle la puerta y decir ey yo por aquí no paso pero entonces ¿qué estaría consiguiendo con eso? rechazarla una vez más culpabilizarla una vez más creo que no sería no sería funcional entonces bueno creo que es muy complicado dedicarse a este mundo porque sí están los carteristas gente que ha cometido delitos pues que a lo mejor no entran en conflicto con nuestro sistema de valores o que puede tener unas circunstancias de vida que en parte dices bueno no lo justifico pero entiendo que hayas llegado ahí pero sí que es verdad que hay delitos execrables que es muy complicado tratar con ellos entonces en esos casos pues el aprendizaje creo que es mío porque al final somos las personas que estamos apoyando y acompañando a esa gente quienes tenemos que ceder en creencias en morales que tenemos y a raíz de lo que decía Bárbara cuando refiere ese trato esas 21 horas en la celda es que la gente solo cree que el castigo es encerrar a una persona y darle latigazos y que sufra y si no sufre no es castigo es que al final creo que no somos conscientes de que el castigo que imponemos la pena que imponemos habla de nosotros yo puedo tener delante a un terrorista que se ha cargado a mucha gente vale pero como trate yo a esa persona habla de mí no habla de él entonces creo que tenemos que tener muy en cuenta esto que el delito puede ser imprevisible puede ser único puede ser impulsivo pero la pena nunca lo es la pena la respuesta siempre es premeditada es consensuada es querida es entonces hay que tener en cuenta todas estas cuestiones aplaudidme yo sigo dándole vueltas a la pregunta de qué hacemos aquí debatiendo esto y conforme voy escuchando las intervenciones de los compañeros me doy cuenta de que el vínculo entre la psicología y el sistema penitenciario no es algo simplemente histórico sino que cada vez es más presente la psicología en las instituciones penitenciarias y que se ha producido una psicologización del derecho penal pues eso hasta el siglo XVIII la mayor parte de los castigos eran castigos físicos que buscaban restablecer el equilibrio cósmico lo que se llamaba el cuerpo místico del rey precisamente en Vigilar y Castigar empieza contando la historia de un zoófilo que tiene sexo con un burro y deciden despedazar no solamente al zoófilo sino también al burro el pobre burro que no había hecho nada bueno no había hecho nada iba provocando lo despedazaron junto al zoófilo al que produjo esa situación de bestialismo y sin embargo ahora ya Jeremy Bentham con su planteamiento del panóptico un concepto que utiliza Foucault para hablar precisamente de la sociedad del espectáculo y la vigilancia contemporánea piensa cárceles donde la principal pena sea psíquica y no física que los presos al sentirse potencialmente vigilados por un gran hermano central se censuren se responsabilicen se culpabilicen y interioricen la mirada del otro entonces este paso del castigo físico a la terapia psicológica lo veo por todas partes bueno incluso antes en el proceso judicial era muy habitual que se aplicara la tortura sobre los testigos o sobre las víctimas se ha hablado de la revictimización en los casos de violación contemporáneos pero en el siglo XVII la cosa era tan bestia como que Artemisia Gentileschi probablemente la mejor pintora del barroco italiano fue violada por su profesor de pintura y para demostrar una prueba se considera una prueba de su versión de los hechos era que seguía sostieniendo la misma versión de los hechos bajo tortura se sostenía que la prueba capital era que uno mantuviera su palabra bajo tortura entonces se la torturó a ella y como mantuvo su palabra no se llegó a poner una pena muy dura al pintor al profesor de pintura de Artemisia Gentileschi es una historia bastante singular que muestra también en fin esto que se ha ido diciendo de la revictimización de cómo se busca más bien un equilibrio una venganza en cuanto a la pregunta que se ha hecho de qué hacer en caso de que nuestros principios entren en contradicción con el sistema político pues hay algo llamado desobediencia civil que Zoró aplicó por primera vez contra el gobierno de Estados Unidos no se dignó a pagar unos impuestos por cierto muy poca gente recuerda que no quiso pagar esos impuestos porque entonces Estados Unidos estaba lanzando una guerra criminal contra México apropiándose el 51% de su territorio Zoró no era simplemente un anarcocapitalista más era un antiimperialista bastante convencido como deberían serlo todos los que están luchando contra el Estado entonces la desobediencia civil la teoría de desobediencia civil es muy sencilla se denuncia un Estado de hechos un Estado con mayúscula político no participando no colaborando con sus iniciativas geopolíticas sociales y se asume la pena como parte de la denuncia de ahí la diferencia que hay entre perdón por ser tan demagógico Junqueras y Puigdemont entre quien hace la desobediencia civil y acepta el castigo como parte de la militancia y del liderazgo político y quien se mete en un coche y se va a Waterloo a negociar luego con futuros presidentes de España entonces esa es la observación que yo haría la desobediencia civil ha sido históricamente una herramienta muy eficaz precisamente de cambio político y de lucha y de demanda política gracias gracias dando las gracias enhorabuena yo tampoco no estoy seguro de haber entendido bien la pregunta pero no es culpa del que la he hecho sino que seguramente como Laura tampoco no me quedó muy claro por lo tanto no voy a intentar contestar una cosa que no he entendido bien lo que sí quisiera es retomar al vuelo lo que ha empezado a decir Laura respecto a que la sociedad en general también tendría que cuestionarse yo siempre he pensado que si con unos programas de modificación de conducta de Estado hubiésemos conseguido que un maleante se haya convertido en una buena persona y tal y lo soltamos y lo volvemos a la sociedad esto sería maravilloso si esta sociedad a la que le devolvemos fuese una sociedad idílica en la que los valores de fraternidad y de amor y de justicia prevaleciesen y tal pero es que nuestras sociedades son todo lo contrario son muy violentas son competitivas son agresivas son arribistas son bueno podría hacer una lista muy larga y ustedes la pueden completar entonces claro alguien que se haya leído un artículo que está por ahí que parece ser que se llama ¿qué es conducta? sabrá que la conducta para un conductista es una interacción y la interacción es el sujeto y su entorno y el entorno es en este caso la sociedad entonces intentar actuar únicamente sobre uno de los dos términos de la interacción que es el sujeto sin modificar nada en el otro término de la interacción que es la sociedad eso ya se ve que no puede funcionar o sea quizás para muchos la respuesta más adaptativa en esta sociedad tan competitiva es el mundo de la delincuencia porque es el que le va a proporcionar más fácilmente una serie de ventajas que quizás no encontrará de ninguna manera comportándose como le han enseñado que hay que comportarse siendo buen chaval y tal y se va a ir a trabajar en un sitio en el que va a estar estigmatizado como antiguo preso y le van a mirar y le van a pagar el sueldo medio va a ser un mil euros bueno va a ganar mil euros al mes y tal y con toda esta tal de querer toda esta publicidad de que tiene que tener esto tiene que tener aquello y no lo puede tener entonces pues hombre si no sé vendiendo un poquillo de droga yo puedo ganar diez veces más en una hora pues es que la tentación es muy fuerte entonces es muy fácil golpear sobre el que transgrede sin preguntarse qué culpa tenemos nosotros en haber un poco facilitado esta transgresión transgresión y yo en ese sentido como Laura me siento muy interpelado en tanto que ciudadano del tipo de sociedad que hemos construido porque en el cabo somos lo que hemos hecho ya sé que la mayor parte de nosotros no somos los dirigentes y no somos pero para mí para mí el problema es realmente de sociedad y de valores de sociedad y por eso me parece que atacar el problema de las cárceles desde el pequeño agujerito del delincuente para mí sería un poco y ya sé que el ejemplo no les va a gustar porque voy a comparar un ser humano con una máquina y no estoy queriendo decir que son lo mismo pero cuando en una cadena de fabricación de coches sale un modelo que sale con un defecto a nadie se le ocurre pegarle golpes de porra al coche diciendo desgraciado y tú porque has salido mal o sea pudiendo salir bien porque has salido mal te vamos a castigar no se para la cadena y se busca donde está el error y se corrige no la sociedad fabrica delincuentes no solo la prisión y es más fácil cargar sobre los los ejemplares defectuosos que darse la molestia de modificar la cadena de fabricación para que no salgan no sé si me explico es una idea muy peligrosa la de la ingeniería social para empezar somos deterministas o no somos deterministas creemos en la libertad o no creemos en la libertad porque si no creemos en la libertad tampoco creemos en la libertad de poder decir lo que vamos a hacer políticamente claro lo que pasará ya estaba determinado desde el quark hasta nuestra propia conciencia todo puede ser reducido en última instancia pero claro todavía no ha sido reducido afirmar que no somos libres porque en un futuro se demostrará con una teoría del todo que en el fondo todos nuestros actos cada una de las palabras que estoy aquí enunciando ya estaban predeterminadas desde el Big Bang eso es tanto como creer en la Pachamama es establecer un mito futuro ya no es el mito de la creación divina que todo lo resuelve sino es el mito futuro de la ciencia futura que lo sabrá todo lo explicará todo y podrá predecir y calcular todos nuestros actos y así podrá haber incluso detenciones preventivas reales como en la película aquella de los Precoj donde se sabe con exactitud el crimen que se va a producir pero es cojonudo porque se predicen hechos que se van a refutar he aquí la paradoja de la predicción práctica una diferencia fundamental entre predicciones teoréticas sobre hechos en los que no tenemos mucho control sobre pues qué va a pasar con los astros con los átomos donde los estamos manipulando pero en principio el operario científico se segrega de los resultados o teoremas y otra cosa son las predicciones prácticas de los profetas de los astrólogos si esas predicciones son verdaderas y el futuro no se puede cambiar entonces qué sentido tiene hacerlas cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente y si se puede cambiar ese futuro entonces es que las predicciones son falsas entonces no puede haber una predicción es la paradoja la predicción práctica que no tiene ningún sentido por la alusión como es y muy rápido me temo que estés confundiendo determinismo y fatalismo confusión que hace la mayor parte de la gente pero que no deberíamos hacer porque son dos cosas muy distintas incluso opuestas el determinismo no es el fatalismo no es el todo está escrito ni mucho menos el determinismo es que las causas producen efectos el determinismo dice si A A' y si B B' y eso va a misa o sea eso no en cambio el fatalismo dice si A o si B o si C A' o sea no 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 son lógicamente las estructuras lógicas del determinismo y del fatalismo son totalmente distintas y no hay que confundirlas no 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 nos vamos a meter a esto ya estaba predeterminado que iba a pasar esto o sea que pero no va a pasar voy a voy a ejercer mi libertad y no voy a refutar su distinción entre determinismo y fatalismo refutándole de hecho refutándole de hecho ahí está no voy a entrar en eso ¿vale? paso lo que sí me gustaría decir es que si bien es cierto no se puede predecir un comportamiento futuro sí que podemos hacer una cosa que es utilizar la información que tenemos como por ejemplo que y me voy a dar la razón a la primera intervención que he hecho y la información que tenemos es que los presos que disfrutan de permisos y de terceros grados tienen una tasa de reincidencia mucho inferior que los presos que salen y que esa salida es su primer contacto con la sociedad es así de agresiva su salida digamos en libertad ya está ¿Voz en off? bueno ¿Voz en off? os comunica que nos quedan unos 10 minutos de debate y que si me gustaría haceros una última pregunta pero por supuesto al igual que lleva siendo durante todo el debate pues respuesta breve ¿vale? nada a colación también de lo que comentaba en esto al principio del debate ¿no? sobre qué son realmente las cárceles si son fabricantes de delincuentes o no mi pregunta va dirigida a cómo encajamos una posible modificación del sistema penitenciario para mejorar la sociedad y sobre todo me gustaría darle una vuelta a la pregunta es decir ¿qué fue ante el huevo o la gallina? es decir ¿qué es necesaria? ¿la modificación del comportamiento del delincuente o la modificación del contexto para conseguir una prevención de la delincuencia? ¿cuál sería la variable independiente en este caso? ¿el comportamiento del delincuente o el comportamiento en cuanto a macro contingencia y en sociedad? no sé qué opináis muchas gracias yo es que no sé si he entendido la pregunta o sea el problema soy yo que sí es un troleador no es Dios ¡calla tío! ¿este está es un organizador de verdad o es un espontáneo? yo sí que propondría modificaciones legislativas en materia penitenciaria desde luego ¿te referías a eso? sí yo tengo mi a ver yo tengo la respuesta a la pregunta yo tengo mi propia opinión vale pero quiero conocer la tuya claro vale yo sí que creo que es necesario que haya una modificación tanto en la legislación penitenciaria como en la forma de aplicarla y me explico la legislación actual sí que prevé por ejemplo la clasificación en tercer grado inicial un preso que acaba de ingresar acaba de hacer su ingreso en prisión que en un primer momento ya se le ingrese en tercer grado eso la legislación lo prevé pero se hace muy poco uso con lo cual lo que os decía sí que creo que debería haber una modificación en la forma de aplicarla a la legislación penitenciaria que es paradójico porque sí que se prevé un tercer grado inicial cuando una persona ingresa en prisión pero los permisos no se dan hasta que se ha cumplido una cuarta parte de la pena es un poco absurdo bueno es mi opinión pues esto sería una modificación que yo propondría que los permisos se pudieran conceder desde un primer momento igual que el tercer grado vamos es que me parece lo más lógico me parece absurda tal como está regulado esto ahora hay otra cuestión que es que actualmente bueno en 2015 hubo una modificación respecto a la libertad condicional y hace que en la actualidad muchos presos no quieran que se les conceda la libertad condicional con la nueva redacción de esta figura y es que un ejemplo un interno al que le quedan seis años perdón seis meses de prisión se le concede la libertad condicional y en esta libertad condicional ahora se ha asimilado a lo que se conoce como la suspensión de la pena esto significa que durante un periodo de tiempo no puede cometer ningún delito el periodo mínimo en el que no puede cometer ningún delito es dos años aunque le queden seis meses de prisión si en dos años imaginaos esta persona sale en libertad condicional le quedarían seis meses pero tiene que estar dos años sin cometer ningún delito cometer un delito después de un año y medio pues es que tiene que volver a cumplir todo el tiempo que ha pasado en libertad condicional o sea al final lo que está haciendo la libertad condicional con la legislación actual es alargar las penas en caso de que haya una reincidencia o una recaída y eso pues hace que los internos prefieran un tercer grado también creo bueno es que puedo hablar mucho ahora te toca bueno no voy a ser breve pues no sé si lo sabéis a los internos se les hace un tratamiento cuando ya ingresan se les clasifica entonces hay un equipo técnico que les tras unas entrevistas dice cuál va a ser el tratamiento para esta persona en base a las que son sus necesidades o las que creen que son sus necesidades esto solo ocurre cuando esa persona ya ha sido condenada cuando esa persona está en prisión preventiva no se le hace este tratamiento por lo menos si se hace bueno yo creo que no se hace pero si se hace es de una forma muy 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 light muy leve y prácticamente invisible ¿qué ocurre? que cuando esta persona pasa de ser un preventivo a ser un penado la prisión preventiva se le abona entonces ese tiempo si a esta persona se le ha condenado a tres años de prisión y ha cumplido uno y medio en preventiva este año y medio no ha estado sometido a ese tratamiento con lo cual el tratamiento de ese delito que es el mismo para cualquier persona se le tendrá que aplicar en un año y medio aunque la pena era de tres no sé si me explico gracias y ya está gracias bueno yo creo que a nivel legislativo la verdad es que cambiaría muy pocas cosas sobre todo porque nuestro legislador actual es muy punitivo entonces nuestra ley del 79 es verdad que es muy vieja es muy antigua pero es muy progresista a mí me da mucho miedo que se metan con ella porque no quiero ni imaginarme lo que puede salir de ahí yo bueno en mi tesis propuse como muchísimas propuestas técnicas sobre todo procedimentales porque ya digo yo creo que la ley hay que dejarla tal y como está lo que hay que hacer es cumplirla porque no se cumple no estamos cumpliendo la ley es verdad que se prevé permisos al cuarto o tercer grado al no sé qué no se cumple los presos no salen de permiso hasta que por lo menos no llegan a la mitad de la condena entonces yo creo que modificaciones importantes serían primero la formación de derecho penitenciario en la carrera de derecho es que no se da derecho penitenciario en la carrera de derecho estudio de derecho penitenciario en la oposición a la judicatura es que los jueces no estudian derecho penitenciario es que no hay nadie que estudie derecho penitenciario solo los criminólogos estudian derecho penitenciario ¿hay criminólogos en prisión? no es decir que las únicas personas que tienen formación en derecho penitenciario no tienen salida laboral ninguna salvo opositar a policía o opositar a el cuerpo de ayuda entre instituciones penitenciarias que no son técnicos por lo tanto yo creo que las modificaciones que tenemos que hacer son primero formación en derecho penitenciario para las personas que van a dedicarse a ese ámbito luego también pedagogía social hay que cambiar el discurso de los medios hay que cambiar el discurso de nuestros políticos hay que educar a la gente tenemos que llevar a la sociedad a las prisiones para que vean lo que es eso hay que acoger a las personas que salen de prisión y luego por último y lo que creo más importante es que hay que cambiar la arquitectura penitenciaria o sea nuestra arquitectura penitenciaria es insostenible porque hasta hace unos años la arquitectura que teníamos en las prisiones era la radial el panóptico que mencionaba antes el compañero entonces bueno ¿qué suponía esto? pues que todas las personas estaban en un mismo edificio y los presos en la época de la transición pues la liaron muy pardísima de hecho fueron ellos los que hicieron que la ley penitenciaria saliera adelante la ley orgánica general penitenciaria es la primera ley de nuestra democracia y fue así porque los presos se rajaban en prisiones o sea se subían a los tejados se autolesionaban entonces tuvieron un movimiento muy potente y consiguieron muchas cosas los juzgados de vigilancia penitenciaria también nacen en esa época como órganos garantes comillas comillas de los derechos y pongo comillas comillas porque sí dijeron bueno pues creamos los juzgados de vigilancia penitenciaria pero nadie dijo luego cómo tenían que funcionar esos juzgados entonces pues siguen ahí 40 años después seguimos ahí ¿por qué digo que hay que cambiar la arquitectura penitenciaria? porque con los problemas que hubo en aquella época las prisiones dejaron de ser radiales y empezaron a ser modulares esto es muy práctico porque en una misma prisión puede haber pues 14-15 módulos con lo cual es muy pepino separar a la gente y decir bueno pues aquí ponemos a los malotes aquí ponemos a los que no son tan malotes aquí entonces eso te permite dedicar cada uno de esos módulos al tratamiento ¿cuál es el problema? que no tenemos dinero para contratar a tantísimos funcionarios no es lo mismo tener una prisión radial donde la plantilla que tú necesitas en seguridad puede moverse libremente por todo el espacio a necesitar una plantilla de seguridad en cada uno de esos módulos ejemplo gráfico se convocan 950 plazas para ayudantes que se van a dedicar a la seguridad y únicamente 60 para cuerpo técnico por lo tanto tenemos muchísimo personal en régimen y seguridad que también está desaprovechado porque podría ejercer funciones tratamentales podrían sacarlos de las peceras en los que están que a veces tú vas a prisión y hablas con un cristal vinilado en negro y oyes como la voz en off de este señor pero allí no sabes siquiera con quién estás hablando entonces es muy hostil no hay relación humana entre la persona que está dentro y el funcionario porque siempre hay un cristal están metidos en una garita ¿cómo vas a enseñar a una persona cómo son las relaciones sociales si tú eres el primero que no te está relacionando con ellos? ¿cómo vas a darle tratamiento si no tienes personal técnico? porque todo el dinero que tienes te lo tienes que gastar en funcionarios de régimen y de seguridad más del 70% de nuestro presupuesto se va en ayudantes de instituciones penitenciarias que son régimen y seguridad y nos hemos vuelto locos construyendo macro cárceles que te mueres que además las hacen siempre a tomar por culo porque no sé si sabéis dónde está Estremera pero está como a 80 kilómetros y no tiene siquiera transporte público para ir con lo cual a las familias también imaginaros el dilema entonces lo estamos haciendo todo mal arquitectónicamente no cuidamos las relaciones no explotamos a ese funcionariado que podría estar ejerciendo otro tipo de relación de interacción y creo que es fundamental tenía otra idea pero se me ha ido entonces bueno eso arquitectura si conocéis arquitectos por favor que alguien se interese en estas cuestiones porque es yo creo que uno de los problemas más graves y más grandes que tenemos no tenemos dinero así de las macro cárceles estas que construimos de vez en cuando luego resulta que no podemos abrirlas porque no tenemos dinero para contratar a todo el funcionariado que necesitamos para abrirlas por lo tanto lo que debería ser una inversión al final es un gasto yo creo que prisiones es una inversión hablamos del dinero que nos cuesta un preso tal no sé qué muchísimo dinero dos mil euros al mes hay muchísimo personal es que a poco más si pueden teletrabajar porque se llevan a dos a casa y cerramos las prisiones porque es así hay muchísima plantilla de funcionarios en seguridad y es precisamente por eso por esta arquitectura modular que sí muy práctica para tratamiento pero insostenible desde la perspectiva económica o sea que yo creo que esa es una cuestión a la que me emociono mucho hay que darle una vuelta yo que como todos los españoles aspiro a ser funcionario y voy camino de ser funcionario me ha entrado un escalofrío cuando Laura ha hablado de explotar a esos funcionarios supongo que lo decía en broma el sueño de los funcionarios y de los legisladores es tratar a los ciudadanos como esquineras sus palomas pero las palomas se resisten y pondría el ejemplo de la violencia de género millones gastados en pedagogía social en la lucha por la hegemonía cultural en transformar el marco y sin embargo el número de feminicidios permanece más o menos estable a lo largo de los años hay un residuo de violencia irreductible que no se puede por más que lo queramos modificar o prever hay también esa libertad al menos en la acción para hacer el mal ¿qué podemos hacer entonces con esos enemigos de la sociedad o enemigos de la libertad o enemigos de la vida que por la razón que sea pese al que el marco cultural está totalmente en contra de ellos siguen realizando esos actos que consideramos punibles habrá algunos que hablen de eutanasia procesal ese es el término que utilizaba el filósofo Gustavo Bueno para referirse a la pena capital una pena capital que se debería administrar el propio el propio culpable el propio preso haciéndose cargo de que el crimen que ha cometido destruye su propia identidad personal que no puede después de haber realizado dicha acción seguir siendo parte de la sociedad bueno por supuesto no es el planteamiento que aquí yo quiero ofrecer me parece mucho más razonable lo que ha dicho Laura de que la institución la institución penitenciaria debería ser un mediador entre la víctima y el victimario y que se debería abogar en última instancia por una cultura de la reparación que pusiera el foco sobre el daño recibido y no el daño dado o el daño ofrecido ese sería básicamente el enfoque que yo ofrecería gracias pues yo creo que esta vez sí entendí la pregunta y voy a contestar voy a contestarla sin salirme de por la tangente nos preguntaban si que era antes el huevo o la gallina y cuál era la variable independiente y tal con todos los respetos y obviamente eso no va a arreglar mi caso para que me vuelvan a invitar con todos los respetos la pregunta está mal formulada es muy clara pero muy mal formulada ¿por qué? porque resulta que hablar de huevo y de gallina y de variable independiente implica hablar de causalidad lineal es decir que una cosa causa la otra y yo introducí la noción de interacción y en una interacción no hay variables independientes y dependientes como en una causalidad lineal hay eso una interacción como yo dije en ese oscuro artículo de qué es conducta la pregunta es equivalente de preguntar dónde estaba la llama antes de que el rascador la cerilla rascase en el rascador de la caja de cerillas y surgiese la llama sería como preguntar qué es antes la cerilla o la caja la pregunta no tiene sentido perdón una interacción no obedece a un sistema lineal es un sistema interactivo esta es mi respuesta a la pregunta entonces como que como buen determinista yo estoy yo estoy prediciendo que hemos llegado al final del acto y que ustedes han aplaudido cada una de las intervenciones que hemos hecho y hay una cosa que tengo muchas ganas de hacer y que seguro que no soy el único que he tenido ganas de hacer pero seguro que soy el único que voy a atrever a hacerlo porque a mi edad ya ya se lo puedo permitir y es que aparte como lo han hecho la mayor parte de mis de los demás ponentes agradecer a los organizadores que me hayan invitado a pesar de las críticas que les he hecho se lo agradezco porque me ha permitido defender mi punto de vista aquí aparte de eso como también lo han dicho muchos de los ponentes a los que hay que agradecer la presencia es a todos ustedes que pagando porque además no es gratis o sea no es open bar aquí han tenido que pagar una entrada hay muchos gastos para organizar un evento así alquilar por lo tanto los que están pagando son los gastos pero es un mérito muy grande que tanta gente y tanta gente joven se haya desplazado y ya digo pagando para venir a escucharnos entonces a mí lo que me haría mucha ilusión es que ustedes se pusieran de pie se aplaudiesen y me permitiesen que yo hiciese una foto de ustedes aplaudiéndose por favor se lo pido venga aplausos 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 gracias por ver este vídeo os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés si estáis buscando ayuda psicológica también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontráis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica